Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un ¿Qué llevo en mi maleta? Ya que he visto que pues que gusta mucho este tipo de vídeo y que yo llevo 30.000 millones de cosas porque llevo mi maleta, una bolsa y un bolso shopper, o sea que llevo un montón de cosas. Así que espero que os guste mucho y dentro vídeo. Bueno, pues como os he dicho, llevo mil cosas, así que voy a empezar por lo que llevo en el bolso. Que llevo esto de aquí, que es la carpeta que me hicieron las Peques y Carlos por el Día de la Madre. Y llevo el ordenador y tres cuadernos relacionados con las redes sociales y el trabajo, que es pues donde me apunto las formas que trabajo y donde me apunto pues los vídeos, las estadísticas y demás que quiero ver. Una botella de agua, la mascarilla que es la que utilizo para el transporte público, el monedero grande, el monedero pequeño, esto de la colaboración que hice con Maybelline, unos bombones, pues si necesito un momento de dulzura. Las llaves de mi casa, que llevo más llaves que llaves, mi herramienta de trabajo y mi cargador, que ya que estoy ya con el móvil, la perdona. Y también el, lo que os he dicho de Maybelline, pues también el pintalabios que me mandaron desde la empresa de Maybelline. Y luego, esto, que dentro de la bolsa hay más bolsas. Y vamos a ver. Llevo estos zapatos de aquí, que son los que llevaré en el siguiente vídeo, no lo sé, pero en el siguiente seguro. Y por eso están aquí conmigo. Llevo también mi cargador del portátil, que bueno, iba enrollado y colocado bien cuando entró a la bolsa. Llevo este conjunto, que es para lavar, pero me lo quería poner el domingo para volver a casa porque es muy cómodo. Así que me lo he traído sucio, lo lavo aquí y ya me lo llevo. Y esta americana, que es de una amiga de mi hermana, que me la ha dejado porque el domingo trabajo en una recensión. Y tengo que llevar una chaqueta de traje o americana o blazer o como narices la quieras llamar, porque yo no encuentro la diferencia. Y a ver qué más. Vale, y ya está. Y ahora ya vamos con la maleta que vas a decir, hija mía, ¿qué tipo de maleta llevas tú? Llevo un troller que ahora mismo no pasaría las medidas del aeropuerto por lo que pesa. O sea, las medidas en cuanto al peso, las tengo pasadísimas. Y os voy a enseñar que era aquí dentro. Uy, uy, señores, que lo habíamos. Vamos a empezar. Una zapatilla de andar por casa mugrienta, acompañada de su compañera. La verdad es que me gustaban mucho y me gasté casi 20 pavos, creo que fueron las zapatillas. Y la calidad fue una mierda. Luego las Mustang, que me las compré hace años. Y las voy a usar el domingo como voy de... La misma estoy en la entrada de un restaurante, pues, como de recepción, recepcionada a la gente que llega y demás, para sentarles en sus mesas. Así que usaré esas zapas. El difusor para el rizo, que ya sabéis que me cuido mi rizo. La crema de rizos, muy importante. Este es el acondicionador. Y este es el shampoo. Si estás pensando en cuidarte el pelo, déjalo, es mucho más fácil no cuidárselo. Primeros auxilios. Primeros auxilios. Y primeros auxilios. Por cierto, si alguien de aquí vende Mary Kay y tiene este producto, por favor, que me lo diga. Porque no lo encuentro. Luego, los pantalones estos blancos de campana, pues que ya me los habéis visto. Que no sé si me los voy a poner para grabar la colaboración que tengo. Pendiente o para el concierto. El bolso, que es que ya se ha vuelto un imprescindible de mi top. Este top lo publiqué en Historias, porque me preguntasteis que dónde era. Lo habéis quemado. No he vuelto a azar, nunca más. Un cinturón. No sé por qué, porque no me he pegado con lo que me he traído. Pero nunca está de más llevar el cinturón, por si acaso. Las esponjas desmaquillantes, que como os comenté en Instagram, pues las utilizaba para llevármelas al trabajo. Porque cuando doblo turno, o sea, las necesito. O eso, o voy con el rímel por aquí, el pintalado por aquí. Así que damos limpieza corriendo y volvemos. Voy a quitarme cosas de aquí. Vale. Respectivas. Cosas interiores. Más cosas interiores. Y este top, que me lo he traído porque si mañana hace mucho calor por la mañana, me pondré otra vez este pantalón, pero con este top. Y digo, bueno, pues me lo he hecho por si acaso. Y ahora vamos con el neceser, que bueno, pues aquí dentro debería de ir el pintalabios que ya me he sacado. El gloss de primeros auxilios y mi tratamiento para el rizo. Que estaba usando el de L'Oreal, pero el de L'Oreal es el que tengo aquí y porque estoy en Madrid. Y este es el que tengo allí en mi casa. Entonces pues como que los alterno porque es un coñazo estar que llevo y que traigo. Pero como esta semana iba a estar muchos más días aquí, me he querido traer este más que nada por la crema. Porque la crema de Cantú la verdad es que es maravillosa. Por eso me he traído también el difusor. Porque yo normalmente trabajo con el velo pues así, porque yo ahora me tengo que hacer una coleta plana así. Total. Y ahora vamos con el neceser, que esto pesa más que mi mochila entera. Empezamos por mi colonia favorita, que es esta, es de Zara. Ay, joder. A ver. Ajá, no se ve. Bueno. Más o menos lo habéis visto. Esto es... La que huele. Huele. O sea, no os lo imagináis. El cepillo de las cejas. Muy, muy importante porque tengo muchísimo toque con que estén polutas. De hecho he tenido rachas de engominarme. A ver. Ay, que se me cae todo. Gomas del pelo, porque como os he dicho pues tengo que llevar... Me hago así coleta, me hago trenza y luego moño. Entonces necesito 30.000 gomas del pelo. Que tengo aquí muchas, pero no sé si llevo más. Mi esponja desmaquillante reutilizable. Que la verdad que ya está para cambiarla. Mirad, no sé si se aprecia cómo está. Está súper sucia. Está como desgastada. Y ahora ya mi maquillaje. Que bueno, como sabéis siempre uso Flormar e intento utilizar productos que no testen con animales. Por ejemplo el shampoo sí testa, pero al final es bien para mí. Entonces lo utilizo. Pero Flormar es la marca que utilizo de maquillaje normalmente porque no testa. Esta es mi base, que es el número... No lo sabremos nunca más. Y en el Amigo Invisible mi primo me regaló esta de Catrice que me va súper bien. No os imagináis lo que cubre. De hecho cubre más que la de Flormar. Sí. Y no testa con animales. No sé dónde lo pone. Me lo leo yo mi primo. Ah, sí, mira. Ahí. Ahí lo pone. Pone vegano. Y bueno, pues yo en cosas así, pues si no testa con animales, mejor. Pero vuelvo a ver lo mismo. Cantú no sé si testa o no testa con animales. Pero la otra marca creo que sí. O sea, no lo pone. Pero doy por hecho que sí. Y luego ya mi tratamiento de la cara. Que como ya sabéis uso Yepoda. Que es... Me traigo el número uno. El número dos. El número tres. El número cuatro. El número cinco. La palita. Y las pinzas de las pestañas. Que son las que uso para las cejas. Para llevarlas en el bolso. Porque son mucho más pequeñitas. Y así no se me caen tanto. No sé. Las llevo con más escondiditas. Y esto porque todavía no me lo he aprendido. Y bueno, pues esto es un poco un resumen. O sea. Es como todo lo que llevaba. Y se ha quedado nada. Ah, bueno. Y también traigo esto. Esperad. A ver. Mis escritzas de trabajar. Que mirad. O sea. Se puede ser más cerda. Pero yo no puedo ser más. Y nada. Que eso. Que esta es mi maleta. De un fin de semana. En Madrid. Y más que nada es para trabajar. Pero sí es cierto que este fin de semana traigo más cosas. Porque hoy es jueves. Mañana viernes trabajo. El sábado tengo una cosa muy guay. Y luego por la noche el concierto de Alejandro Sanz. El domingo tengo que publicar vídeo de lo que haga el sábado. Porque seguramente vaya a ver la nueva tienda de Shane. Y me gustaría que la vieseis conmigo. Así que seguramente el domingo intente grabar eso. Pero luego el domingo trabajo también. O sea que, bueno. Va a ser un fin de semana un poco caótico. Pero lo digo ya que vengo. Aprovecho otra vez para trabajar lo máximo posible. Así que nada chicos. Nos vemos el domingo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Estaba pensando yo. Que ahora deberíais de venir. Y ayudarme a recoger. Porque esto lo he hecho por vosotros. ¡No!